Este ciudadano de nombre Wilmer Antonio González Méndez es señalado por la policía de Nicaragua de ser el responsable de dar muerte a dos mujeres, madre e hija, en el municipio de Mulucucú, en el Caribe nicaragüense. Y es que según la versión oficial, este jueves 22 de julio a la una de la madrugada, a través del centro de emergencia, una persona con iniciales MGG informó de la muerte de las ciudadanas Luz Maritza González, de 53 años de edad, y su hija, Diagni Dayiris Boniche González, de 29 años de edad. Son las últimas personas que vieron que Wilmer, apodado el guineo, se trajo a la patrona para acá y luego regresó de sencillo, metió la albarda o la montura, la silla, a la bodega, dejó de ir la bestia y se fue para la hacienda. Esperó que la muchacha entrara, la que viene ya, desocupó la camioneta. Todos los trabajadores dicen que sí estaban, pero como vuelvo y repito, a las 6 de la mañana, el día de ayer, él como mandador, ordenó a todos sus trabajadores en el momento que estaban ordeñando y les dijo, voy con la patrona para tal lugar, que es este lugar donde la encontramos, y le ordenó a los trabajadores, ustedes váyanse para tal lugar, es decir, los desvió para otro lado y se trajo al lugar donde no iban a estar los trabajadores de la señora a matarla. Y posteriormente pues se regresó, porque sabía que después del ordeño iban a ir a dejar la leche al acopio, al acopan. La camioneta regresa, la muchacha viene con dos trabajadores, él le dice a los otros dos trabajadores, váyanse para donde están los otros, es una orden, se fueron, la muchacha queda sola y es cuando la mete adentro, y el desenlace fue ese. La policía revela que una vez conocido el hecho, un equipo técnico conformado por investigadoras de comisaría de la mujer, auxilio judicial y peritos de criminalística, acudieron al lugar a realizar aplicación de técnica canina, inspección, fijación fotográfica de la escena, recolección de muestras de fluidos corporales y peritajes químicos y biológicos. Como resultado de esas investigaciones, la policía determina que el sujeto Wilmer Antonio González Méndez, de 30 años de edad, trabajador de las víctimas, motivado por el robo y rencillas, le realizó disparos con arma de fuego a la ciudadana Luz Maritza González Valle y agredió con objeto contundente a Diagni Daíris Boniche González, ocasionándoles la muerte. Los cuerpos examinados por médicos forenses del Triángulo Minero dictaminaron las causas de muertes, chop hipovolémico y trauma cráneo encefálico severo por golpe con objeto contundente. Las autoridades han circulado la fotografía y datos del presunto criminal para su respectivo rastreo y captura, y posterior remitirlo a la orden de una judicial que determine su responsabilidad en el hecho. Marcos Medina, Noticias 12.